Desde un punto del planeta, los corresponsales Zappsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zappsgrupero. Hola que tal amigos de Zappsgrupero, nos encontramos con... ¡Súper Lama! Así es, hoy ya en la Feria Cárdenas 2019. Exactamente mi estimado Bruno, un abrazo afectuoso también a Dulce que está detrás de cámaras. A toda la gente de Zappsgrupero, estamos en el inicio de la Feria de Cárdenas Tabasco, muy contentos porque hoy estrenaremos el nuevo tema que se llama Todo el Encuentro en Ti, que es el nuevo sencillo. Adueto con un grande, un grande de la electrocumbia que es Raymix. Estamos teniendo muy buenos resultados, muy buenos comentarios. Quiero comentarles al público que a menos de dos días ya rebasa las 120 mil reproducciones en nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos para que chequen el canal de YouTube de Súper Lama Más Oficial. Ahí está el nuevo video con Raymix, Súper Lama Más y Raymix. Y vienen del éxito con Alex Sinter, ¿no? Corazones Invencibles. Exactamente el que se escucha de fondo. El tema lo lanzamos hace exactamente cuatro meses, el 8 de febrero. Tenemos ya dos conciertos con él próximamente. Estaremos el 22 de junio en Perote, Veracruz. Y el 28 de julio en San Rafael, Veracruz, en el Carnaval, ya con Alex Sinter cantando ya más canciones. Ya más, no solamente el tema de Corazones Invencibles, sino ya más temas con él. En el caso del tema de Raymix, ¿también van a hacer algunas presentaciones con él? Pues mira, eso yo creo que siempre se ve cuando pasa el tiempo. Esperemos que sí. Realmente los duetos no solamente son la fusión del estilo de Súper Lama con estos grandes artistas, sino también que se dé la oportunidad de estar con ellos en algún escenario. Pueden ser los eventos de radio que son miles de gentes, pero también pueden ser conciertos normales. Por eso comenté lo de Alex Sinter, porque después del éxito del tema se dio que la gente empezara a contratar tanto a Súper Lama como a Alex Sinter juntos. ¿Para cuándo vamos a tener ya el disco, el CD y el DVD ya formalmente? Yo creo que a finales de este mes estamos un poquito retrasados, porque gracias a Dios hemos tenido mucho trabajo, entonces se retrasó mezcla y todo, pero si Dios quiere a finales de este mes ya está. Está muy bueno, muy bueno. CD y DVD, ¿no? Sí, CD y DVD. Ya está grabado, ¿eh? Pues ya nada más esperamos ya la salida del disco y pues ya ustedes ya van a subir al escenario. Exactamente, queremos agradecer a ustedes su presencia aquí antes del escenario. Estamos ya a punto de subir. A toda la gente de Staps Grupero, gracias por el espacio. Recuerde, redes sociales, Súper Lama, Grupo Súper Lama, Instagram, Twitter, Facebook y el canal de YouTube es Súper Lama Oficial. Gracias. Muchísimas gracias y recuerda que si no está en Staps Grupero, seguro no ha sucedido. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables Staps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Staps Grupero, seguro no ha sucedido. Gracias. Gracias. Gracias.